Hola muy buenas señorinas y señorinos, mamma mía, un millón de gracias porque de verdad que os habéis coronado, madre mía. En el anterior vídeo os dije que había que comentar comentarios de más de 5 palabras para que YouTube diga hostias, tiene mucha interacción este vídeo así que vamos a moverlo. Pues, sin haber puesto etiquetas llegamos a 3.500, casi 3.500 visitas, récord de me gustas, que eso no es cosa de YouTube, es cosa vuestra, no sé por qué, por la tontería del principio a lo mejor, pero vamos, récord de me gustas. Tengo vídeos de 5.500 visitas y 550, 580 me gustas y aquí tenemos 3.500 no llega y tenemos casi 800 likes, mamma mía. No solo eso sino que los últimos vídeos estaban muriendo y ya llegamos casi a 3.500 en no llega dos días y tenemos 50 seguidores nuevos, bienvenidos por cierto, o sea un millón de gracias, así que la única manera que se me ocurre de agradeceroslo es que a todo aquel que vuelva a comentar ahora más de 5 palabras le contesto. Voy a contestar todos los comentarios, que tenga más de 5 palabras y ya si ahora mismo le das like para romper el récord anterior, increíble. Cuando la pasada Comic Con de San Diego se anunció que Natalie Portman como Jane Foster sería la nueva Thor hostia que me cargo el foco, de Maisie Thor, el machismo volvió a salir de debajo de las piedras, así es muy bonito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No hemos tenido suficiente con 8 añazos del Thor de Chris Hemsworth? ¡Queremos que siga el macho alfa nórdico! ¿Cómo que una mujer? ¡Ah! ¡Cómo! Como si no existieran los cómics de Maisie Thor y aunque no existiese, o sea, después de 8 años un cambio fresco a mí me vendría de puta madre. De todas maneras, Teca Watiti ya se mencionó, dijo no, a ver, tranquilos, van a ser protagonistas ambos. Pero ahora se ha vuelto a mencionar, ha dicho me parece que no me explique bien, va a ser protagonista, sigue siendo protagonista Thor, el de Chris Hemsworth. Luego de Maisie Thor, la de Jane Foster, va a ser la coprotagonista. Bastante protagonista, pero el protagonista 100% principal es Thor, el de siempre. Pero Teca, explícame, ¿de dónde sacas el Mjolnir? ¿Va a haber los viajes en el tiempo otra vez? Por favor, dime algo. En la celebración de los Saturn Awards, premios de Saturno, es la traducción, ¿no? Kevin Feige ha anunciado y promocionado una edición especial física que se va a vender, mamma mía, de las 23 peliculones, quitando alguna, la etiqueta de peliculón, del universo cinematográfico de Marvel, donde nos avisa de que va a haber contenido, mucho contenido extra, el cual ha estado escondido durante años y nos lo demuestra diciendo, mira, aquí tenéis una escena post-crito alternativa de cuando Nick Fury va a visitar a Tony Stark y le habla de la iniciativa Vengadores, pero en esta ocasión, en esta versión, le menciona los mutantes y picaduras de insectos radiactivos, Spider-Man. Hasta que me imagino, llegaría alguien al plato y diría, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis? ¿Qué cajones hacéis? ¿Estáis todos locos? No tenemos ni las licencias de los mutantes, ni las licencias de Spider-Man, estáis todos locos. ¡Cambia eso ahora mismo! A principios de este año volvió a salir el rumor, un rumor que llevaba ya hace tiempo, hace años, un poquito olvidado, de que se estaba haciendo una película individual de Cyber Surfer, pero Disney aún no había comprado Fox hasta marzo, así que ahora que ya lo ha comprado, ha salido otra vez debajo de las piedras el rumor de que Marvel Studios ya ha empezado a maquinar la película individual de Cyber Surfer, y ojito de cuidado, porque los hermanos rusos, bueno, ha hablado Joe Russo, pero siempre trabajan juntos, que yo sepa, sí, Joe Russo, los hermanos rusos dicen de que si vuelven al UCM es porque les permiten dirigir o a los X-Men, o a la cosa, o a Cyber Surfer. Si a todo esto le sumamos que se está rumoreando de que Galactus va a ser el nuevo villano principal de la saga, por así decirlo, si estaba la saga infinita de tres fases, pues ahora en la fase 5 ya empezarían a meterlo para la fase 6, o quizás 7 si son cortitas, sea el villano principal. Y se está diciendo, pues juntando los dos rumores, de que en la película de Cyber Surfer debería aparecer Galactus. Hablando de rumores, otro fuerte que viene, que ya se repite, y es que los X-Men van a tardar bastantes años en aparecer en el universo cinematográfico de Marvel, pero este mismo rumor dice de que en Doctor Strange, en la secuela, por todo el tema del multiverso, podría haber referencias. De ser cierto esto, ojito cuidado, porque a lo mejor son los mismos actores que ya tenía Fox, porque si los meten dentro del multiverso, ojito cuidado. Aunque yo estoy aquí hablando de que sí, a lo mejor aparecen, pero no he visto Darth Phoenix, y a lo mejor están todos muertos, y yo no me he enterado. Aún no he visto la película. ¡Mátenme! Otro rumor dice de que aparte de Galactus, para esta nueva saga, un villano principal junto a él sería Doctor Doom, y que a lo mejor Viggo Mottersen, creo que lo he dicho bien, Aragón, en el Señor de los Anillos, podría interpretarlo. Otro rumor, y esto ya se está descontrolando de madres. Es que se viene una película individual de Hulk y Wolverine, donde posiblemente haya una pelea épica. Así que imagino que Hulk se recuperará del brazo, y la de estos gamma, para recuperarse el brazo, utilizará del gamma y se volverá loco otra vez, medio loco. Más bruto, imagino, para pedirse contra Wolverine, y no hacer así, y tirar la moto como en Endgame, será bruto otra vez, pero... Tiene que ser épico. Wolverine vs Hulk. ¡Epicísimo! ¡Epicísimo! Es más, uno de mis propósitos cuando tenga pasta es comprarme la estatua esa que salen peleando. Otro rumor, yo que ya no sé si por ahí hay noticias en el título o rumores, pero es que son todas rumores noticias, barra, o sea, es la novedad de ahora. Vamos, que John Watts, como se ha quedado sin curro, sin trabajo, porque Sony seguramente si no llega a algún acuerdo, digo yo, que no querrá John Watts, que hará cambiar las cosicas y tal, y coger a otro director, la cosa es que se dice que John Watts, de no haber un acuerdo otra vez, y no haces Spiderman 3 en el UCM, dirigiría una película en Nova. Aunque yo creo que sería para la fase 5, o sea, que aún queda. Y otro rumor, creo que es el último, ahora mismo lo suscríbete. Suscríbete ya mismo, si no estás suscrito, estás tardando y dale a la botoncito de campana, a la campana. Bueno, la cosa es que el último rumor dice que Josh Weddon podría dirigir a los nuevos X-Men. James Gunn ha anunciado el reparto de la secuela del Escuadrón Suicida sin Jared Leto y sin Will Smith, os voy a poner la imagen si queréis, le dais pausa, la buscáis en Google, lo que queráis, pero no voy a leer todos los actores que hay, porque además no me sé el reparto de en qué personaje está cada uno, porque hay algunos que no se sabe aún. Curiosidad mía, ayer vi que echaban por la TV Jonah Hess, hace mil años que no lo veía y me ha gustado bastante menos que aquella vez, pero claro, era mucho más pequeño. Pero bueno, la curiosidad, lo importante es que Jonah Hess, el actor, es Thanos. Seguramente tú no te habías dado cuenta, pero Jonah Hess es Josh Brolin, es Thanos. Jonah Hess, Cable, Thanos, le está haciendo competencia a Chris Evans a interpretar personajes de cómics. Que por cierto, Men in Black creo que al principio fue un cómic, o sea, ya serían cuatro. Kevin Smith nos trae un rumor suyo propio que dice que a lo mejor que muy seguramente posible la película de Batman sea una adaptación del largo Halloween. Si no sabes qué comentar, coméntame sobre el nuevo vídeo y dime, Charlie, yo, coma, Charlie, coma, yo sí que quiero el vídeo de todo sobre la nueva película de Joker, o no sé qué título pondré, todo sobre el Joker 2019, ponerme sugerencias, mira, mira, ponerme sugerencias de posibles tres títulos, todo sobre el Joker 2019, todo sobre la película de Joker 2019, todo sobre la nueva película de Joker, ponerme lo que queráis, ¿qué título os gusta más? Thank you very much. ¡Gracias!